El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, hizo entrega ayer a los ayuntamientos onubenses de las resoluciones del programa 30+, que posibilitan un total de 1.712 contrataciones de mayores de 30 años en la provincia de Huelva y cuyo comienzo será a partir del próximo 1 de diciembre. Durante el acto, Sánchez Maldonado subrayó la colaboración de la práctica totalidad de los consistorios de la provincia de Huelva, 78, que se han adherido al programa, con excepción de Arroyo Molino de León, para los que la Junta de Andalucía ha destinado casi 5 millones de euros. Hace, pues creo que escasamente un mes, mes y pico, estuvimos aquí, muchos de los que estamos, haciendo un acto similar, en este caso el referido al plan de empleo para los menores de 30 años. Hoy tenemos la suerte, bueno, pues de contar con la presencia del consejero, con parte de su equipo en la consejería y, bueno, en fin, yo creo que celebrar un acto importante. El plan de empleo de menores de 30 años, bueno, pues ya está en marcha, con muchas dificultades, que están ahí, pero que, en fin, no son nuevas, lo sabíamos, es un plan ambicioso y, bueno, está saliendo, que es a lo que nos interesa a todos. En esta ocasión se trata del plan de empleo para los mayores de 30 años y, sin duda, tengo la convicción de que funcionará igual o mejor que el de los menores de 30 años. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la prioridad absoluta es crear de manera temporal, pues un número importante de puestos de trabajo. Ahora el consejero dará algún detalle más de lo que va a afectar este plan a nuestra provincia. Si decir que se va a destinar al plan 6 millones y medio de euros, estamos hablando, bueno, pues de una inversión entre los dos planes muy importante, ¿no? Yo creo que las Administraciones debemos estar preocupadas por las principales preocupaciones de los ciudadanos. El desempleo lo es con diferencia y, por tanto, tiene que ser también nuestra preocupación y nuestra ocupación. Y yo creo que, bueno, pues planes como estos, el de mayores de 30 y el de menores de 30, y otros más que están en marcha, pues lo prueban, ¿no? Yo creo que el que estén hoy aquí alcaldes de toda la provincia, concejales de toda la provincia, representantes de ayuntamiento, por supuesto, de todos los colores políticos, bueno, pues creo que es un buen mensaje, ¿no?, en estos tiempos que corren, de que, bueno, ante un tema tan importante como este, pues nos ponemos a una, ¿no?, a trabajar para al menos paliar una situación, pues tan difícil como la que atravesamos en el ámbito del desempleo. Agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que es importante que se esté aquí, que la gente vea, por lo que acabo de decir, que estamos en este sentido todos unidos. Y nada más, darle la palabra al consejero. A continuación, bueno, pues como la otra vez, pasaremos abajo y haremos entrega de las resoluciones del plan. Consejero. Señor delegado del Gobierno, querido Pepe Fiscal, querido secretario general Antonio, alcaldezas y alcaldes de la provincia de Huelva, en primer lugar, buenos días, ya buenas tardes en Andalucía a todas y a todos y muchas gracias por haber acudido a esta cita. Le hablo con el corazón en la mano y con total sinceridad. Desde mi responsabilidad como gestor público, pero también como ciudadano andaluz, afirmo, afirmo sin ningún tipo de reserva, que hay pocos actos más satisfactorios que este que hoy nos convoca, ¿no? La entrega de las resoluciones del programa Emplea 30 Plus a los ayuntamientos onubenses que se han adherido al mismo. Para el Gobierno de la Junta de Andalucía, este acto supone un importante avance en dos objetivos básicos. Dos objetivos también que van a ser claves en el proceso de recuperación de nuestra economía. En primer lugar, porque este programa supone la creación inmediata de puestos de trabajo y la atención a aquellas personas que se han visto afectadas más duramente por esta crisis económica que se ha alargado tanto tiempo. Y en segundo término, en segundo lugar, porque supone un paso más en la necesaria colaboración entre instituciones que nos hablaba anteriormente el delegado, ya que esta iniciativa permite que aunemos esfuerzos de todas las instituciones para dar respuestas al que es el principal problema que afecta a nuestra ciudadanía, al desempleo. Y también una cosa que quiero decir aquí. Es verdad, este plan se financia con fondos europeos. El 80% son fondos europeos. Pero también es verdad que la Junta podría haber destinado a esos fondos europeos a otra cualquier cuestión y la destina al problema del desempleo. Lo de menos, lo de menos, porque todo el dinero que viene a la Junta, pues viene o bien de Europa o bien del Estado Central. Solamente un 10% viene de recursos territorializados de los andaluces. El resto es transferencias del Gobierno central o transferencias. En lo que tenemos autonomía en la Junta de Andalucía es para decir en qué nos gastamos el dinero. Pero el dinero es verdad que es de todos los españoles o de todos los europeos. Pero nosotros decidimos en qué gastárnoslo. Entonces, el problema de este plan no está en los financie unos o los financie otros. El problema está que en dinero de libre disposición del Gobierno andaluz. El Gobierno andaluz lo destina a estas cosas y otro lo destina a otras. Y se le puede criticar por el destino que le da, pero que lo de menos es decir, viene de aquí o viene de allá. La decisión de destinarlo al desempleo sí es una decisión soberana del Gobierno de Andalucía. Las Administraciones tenemos la responsabilidad de dedicar el máximo esfuerzo en construir un entorno que fomente, respalde y apoye la creación de empleo, independientemente de las competencias que tengamos. Si tuviéramos mayores competencias en empleo tendríamos más financiación y podríamos dedicarle más tiempo. Pero les puedo garantizar que el Gobierno de la Junta de Andalucía cualquier medida que toma entre las distintas alternativas de actuación la jerarquiza en función de la capacidad de generar empleo que pueden tener estas alternativas. Y si hay una alternativa que puede generar un número de puestos de trabajo superior a otra, aunque nos guste más la otra, optamos por la alternativa que genera más empleo. No hace falta que os recuerde que la crisis ha tenido unos efectos devastadores en nuestro mercado laboral, pero tanto en España como en Europa y en Andalucía especialmente. Entre los años 2007 y 2013 se han destruido más de 600.000 empleos, en concreto 675.000 en Andalucía. Y, aparte de que este dato ya de por sí es preocupante, mucho más preocupante es la tasa de desempleo de nuestros jóvenes, de más, aproximadamente un 60%, entre el 55 y el 60%. Dudablemente los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la crisis. Y a pesar del notable esfuerzo que estamos haciendo en Andalucía en la educación y en la cualificación de nuestros jóvenes, lo que nos lleva a decir a todos los andaluces con orgullo que contamos con la generación más preparada de toda la historia de Andalucía, no podemos obviar que uno de cada dos jóvenes andaluces está en el par. Y además, un 25% de estos parados son de larga duración, es decir, llevan más de un año sin trabajar. Estos datos obviamente han movido al Gobierno de Andalucía a que situemos a los jóvenes en el centro de nuestras actuaciones para fomentar el empleo. Y hacia ello se han dirigido las dos últimas medidas activadas en materia de empleo, como son los que conocen ustedes, el Plan de Emplea Joven para jóvenes entre 18 y 29 años, del que también daré alguna cuenta en este acto, y el programa Emplea 30 Plus, que es el que motiva el encuentro de esta mañana. El programa Emplea 30 Plus, como saben, es un programa que en el pasado mes de septiembre el Consejo de Gobierno de Andalucía, al que me honro pertenecer, dio luz verde a este programa y asignó una cuantía de 106 millones de euros para los dos próximos años, para un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población mayor de 30 años. ¿Por qué es un programa específico para este colectivo mayor de 30 años? Pues porque supone que a pesar de que se trata de un colectivo que atesora una importante trayectoria profesional del pasado, este colectivo se ha visto seriamente afectado por la crisis, fundamentalmente la llamada crisis inmobiliaria, y está teniendo actualmente muchas dificultades, tremendas dificultades, para reincorporarse al mercado laboral. En total, nos encontramos a día de hoy con más de 400.000 andaluces en este tramo de edad. 400.000 andaluces que llevan más de 12 meses de forma interrumpida en el desempleo, o 6 meses en el caso de los trabajadores agrarios. En esta situación, les recuerdo que el programa Emplea 30 Plus se desarrolla fundamentalmente a través de dos líneas de ayudas. Una primera línea de ayudas dotada con 26 millones de euros, que es la denominada Iniciativa para Proyectos de Interés General y Social. Esta ayuda, como conocen, permitirá la contratación a las entidades del tercer sector, las entidades sin ánimo de lucro, a través del Servicio Andaluz de Empleo, que dirige Antonio, para labores de interés común, como son ayuda a la dependencia, ayuda al emprendimiento, voluntariado, ayuda a la internalización de la economía o al medio ambiente, entre otras. Y también una segunda línea de ayuda, que es la que se va a desarrollar en colaboración con todos los ayuntamientos andaluces, representados hoy aquí por ustedes, los de la provincia de Huelva. Está en la denominada Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria y está dotada de 80 millones de euros para la contratación en proyectos de obra y servicio por parte de los respectivos municipios. La Junta de Andalucía sufraga, a través de esta iniciativa, el 100% del coste salarial y de la seguridad social de los contratos que realizan los ayuntamientos. Y la horquilla de sueldo estará entre los 1.300 euros y los 1.700 euros, según la respectiva base de cotización que se utilice. Se establece también, como bien saben, como requisito, que sean contratos de hasta seis meses y preferentemente a jornada completa. Y también se tendrá en cuenta para la contratación tanto el tiempo de permanencia de los solicitantes en desempleo, en situación de desempleo, como la especial situación de vulnerabilidad social en la que se puedan encontrar los desempleados. En Andalucía, desde que se activó esta línea de ayuda y a la espera de que terminemos de revisar todo el expediente, podemos adelantar que a día de hoy se han adherido a este plan 763 ayuntamientos de toda Andalucía. Es decir, solo han quedado fuera de la convocatoria nueve ayuntamientos en toda Andalucía. Cuatro de ellos, de estos nueve, no lo han solicitado y cinco lo han hecho fuera de plazo. Y según las previsiones que maneja el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, estas ayudas de las juntas de Andalucía van a permitir la contratación de aproximadamente 22.500 desempleados, 22.500 contratos nuevos. En concreto, estimamos 22.524. En Huelva, ¿cómo afecta a Huelva? En este acto que hoy estamos, cuando termine yo mis palabras, vamos a entregar las resoluciones de los expedientes tramitados a un total de 78 consistorios onubenses. El único que no lo ha solicitado es el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León. En total vamos a destinar en Huelva 400, 400, eso quisiera yo, 4,9 millones de euros, 4,9 millones de euros, para que sea posible contratar a más de 1.700 mayores de 30 años en esta provincia, en concreto 1.712. El día 1 de diciembre esperamos que comiencen a trabajar todos los nuevos empleados con esta ayuda. Y les dije que les iba a recordar también algunas cifras del Plan de Emplea Joven. El Plan de Emplea Joven, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, consiste o es un instrumento con el cual tratamos de atacar a este problema de desempleo tan grave que tienen nuestros menores de 30 años en Andalucía. Este plan les recuerdo que tenía un presupuesto global de 200 millones de euros hasta 2015, que contemplaba entre sus principales medidas la revisión del bono joven que hemos realizado, que después de… yo lo califiqué así en el Parlamento, del fracaso que supuso el anterior bono joven. Hemos aprendido, vimos cuáles eran las deficiencias, los cuellos de botella que ofrecía el bono joven en su primera edición. En esta edición me comentaba hace dos días el secretario del Servicio Andaluz de Empleo, que está teniendo éxito y que se van a cubrir todas las plazas. En la anterior edición confiábamos en cubrir 300 contratos y solo se llegó a unos 250 o 300. En esta ocasión, una vez eliminados los problemas administrativos que planteó el anterior, estamos seguros de que el programa empleo de bono joven va a ser un éxito total. También la iniciativa activa empleo joven que hemos puesto en marcha para orientar profesionalmente a los jóvenes. Las prácticas profesionales en empresas, de las cuales hay una en especial que llevamos a cabo con el Banco de Santander, que a día de hoy ya ha permitido que las casi mil becas que ha dado el Banco de Santander o que ha cofinanciado el Banco de Santander, de ellos ya casi 800, ya están trabajando a día de hoy. Y el conjunto de becas de IMAS de Masí que hacemos en colaboración con las universidades y la Universidad de Huelva está adherida a él. Pero la parte más importante de este programa es la iniciativa. Lo que conocemos, le hemos puesto el nombre de iniciativa de cooperación social y comunitaria, con la que tratamos de contratar a jóvenes menores de 30 años durante seis meses. Los datos de Andalucía son los siguientes. A través de esta iniciativa, la Junta ha movilizado 173 millones de euros en ayuda a la contratación. Esta ayuda, que se hace en perfecta colaboración con el conjunto de los municipios de nuestra comunidad, va a permitir contratar a más de 41.000 jóvenes y, además de contratarlos, de darles a algunos medios financieros durante estos meses, les permitirá a muchos de ellos, y lo que no es poco importante, adquirir su primera experiencia laboral en unas condiciones dignas y remuneradas, dando así lo que consideramos que es un paso importante, un paso de gigante en la mejora de la empleabilidad de nuestros jóvenes. En Huelva, en concreto, hemos destinado cerca de 11 millones de euros, en concreto 10.877.000 euros, que van a posibilitar más de 3.000 contrataciones, en concreto 3.021, y en las que han participado todos los ayuntamientos de la provincia. A día de hoy puedo decir que en Huelva, de estos 3.000 contratos, ya están trabajando, a día de hoy, 915 jóvenes en Andalucía. Como comentaba al inicio de mi intervención, la Junta de Andalucía no puede hacer frente al problema del desempleo en solitario, porque ni tenemos recursos ni tenemos competencias. Es fundamental la colaboración entre todas las instituciones. Y más cuando hablamos de desempleo joven. El desempleo joven es un problema andaluz, un problema español y un problema europeo, y como tal problema europeo entra dentro de las prioridades que tiene el nuevo marco comunitario. En estos momentos tan complejos, también puedo decir que desde la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta anunció en días pasados que vamos a presentar en Bruselas la puesta en marcha de un plan especial de empleo para las regiones de Europa que tengan unas tasas de desempleo más elevadas. Creemos que este es un problema que tiene que ser atajado con la ayuda de todos los niveles de gobierno, el nivel supranacional de Europa, el nivel nacional de Madrid, el nivel regional de las comunidades autónomas y el nivel local de nuestras corporaciones. Y dicho esto, no puedo más que agradecer a todos los ayuntamientos que estáis aquí presentes esta mañana, vuestra colaboración. Sin vuestra colaboración sería imposible, no tenemos gente ni tendríamos medios de articular un programa de estas características. El apoyo de los municipios andaluces, de los concejales y de los alcaldes de Andalucía para que este programa tenga éxito es fundamental. Sin la ayuda de ustedes sería imposible haberlo puesto en marcha. Y nada más. Gracias a todos por vuestra presencia y enhorabuena a todos los municipios que han participado en el plan. Y muchas gracias por vuestra atención. En Nerva, el ayuntamiento empleará a 31 personas en diferentes labores de mantenimiento de edificios y adecuación de zonas verdes, con un presupuesto superior a 60.000 euros. En total, en la cuenca vinera serán más de un centenar de desempleados los que entrarán a trabajar en distintas administraciones locales durante los próximos días. Bien, pues hemos recogido la certificación que nos asegura que ya tenemos todos los trámites para poder empezar a contratar a los mayores de 30 años. Y bueno, como sucedió con los menores de 30 años, no es mucho dinero el que se da, son simplemente para retinto 40.000 euros, pero que vamos a intentar repartirlos lo mejor posible y atender a la mayor parte de familias que nos dé juego con este dinero que viene subvencionado por los fondos europeos y el gobierno central. Y que la verdad, que ojalá fuera tres veces más, pero bueno, que menos de una piedra. Así que espero que dé buen resultado y que estas iniciativas, hasta que no se den soluciones definitivas, pues que se sigan fomentando. Bueno, pues hacer una valoración muy positiva del plan Emplea 30 Más. Yo creo que hacía falta para este colectivo de más de 30 años, porque se han enfocado planes anteriores muy interesantes y que están teniendo bastantes resultados en los municipios, sobre todo en los municipios más pequeños, en toda Andalucía, pero en los municipios como Berrocal, pues tiene mucha incidencia. Y con este plan nuevo del 30 Más, en concreto en Berrocal, tenemos siete contratos, 9.000 euros, que se van a destinar a la puesta en valor del patrimonio cultural y patrimonial en el municipio y a la conservación de parques, jardines y, digamos, tenemos infraestructuras en general. Y nada más. Yo creo que hacía mucha falta por parte de la Junta el poner este plan para mayores de 30 años en marcha. Yo creo que era muy demandado por este colectivo y me alegro muchísimo de que venga este dinero destinado a este colectivo de mayores de 30. Bueno, buenos días. Nosotros vamos, bueno, la valoración de este plan es como la anterior, es muy buena, ¿no?, porque esto generará empleo en nuestro municipio, que hace muchísima falta. Y bueno, nosotros nos corresponden casi 13.000 euros, contrataremos a unas 10 personas y lo vamos a emplear sobre todo en limpieza o en mano de obra para distintas obras que tengamos allí en el municipio. Así que, bueno, eso es lo que haremos. Hemos asistido a la entrega de las resoluciones por parte del consejero de Economía, Innovación y Empleo correspondiente al proyecto del programa de creación de empleo Emplea 30 Más, que va a hacer posible que podamos contratar a personas mayores de 30 años y que además estén en riesgo de vulnerabilidad social y que estén también al menos 12 meses ininterrumpidos de desempleo o bien 6 meses si corresponden a la área agraria. Esto viene a formalizar una apuesta clara y firme del Gobierno andaluz, que junto con otros programas como el de Emplea Joven, que afortunadamente ya hemos puesto en marcha y que en Nerva va a crear 71 empleos entre los jóvenes menores de 30 años y junto con el programa de inclusión social, que igualmente pondremos en marcha posiblemente la semana próxima y con una inversión más allá de 35 mil euros también atenderemos a todas esas familias que están en riesgo de exclusión social. Específicamente este programa que hoy el consejero ha entregado a resoluciones a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Huelva, pues lo que supone para nuestro municipio es una inversión de cerca de 61.000 euros, 60.880 euros, que posibilitará la creación de 31 empleos. Un capataz, 11, 19 peones y 11 oficiales. Y lo vamos a dedicar principalmente a la mejora, a la limpieza de infraestructuras, parques son modestas, plazas de toros, diferentes zonas verdes y eso va a posibilitar que durante 6 meses tengamos 31 personas mayores de 30 años en esas condiciones, como hemos dicho, que tengan un periodo largo de desempleo y que estén en riesgo de vulnerabilidad, que esto significa que hayan agotado todas las prestaciones y todas las ayudas sociales posibles, pues va a permitir, como digo, que tengamos a 31 personas mayores de 30 años que junto con la 71 del empleo joven, pues durante este año estamos apostando fuertemente por uno de los problemas más importantes que es la creación de empleo. Esto junto con los programas de empleo que está poniendo en marcha la Diputación Provincial, junto con el Plan de Fomento de Empleo Agrario, el antiguo PER, que lo tenemos puesto en marcha, y junto con los planes provinciales que pondremos en marcha a primer de año, podemos decir que durante el 2014 en Nerva, pues vamos a hacer una inversión para creación de empleo de más de 400.000 euros, de más de 400.000 euros. Yo creo que es hora que el Gobierno de España, del Partido Popular, ponga encima de la mesa también algún programa de empleo extraordinario para la comunidad autónoma andaluza para la Cuenca Minera y especialmente también para la provincia de Huelva. Con lo cual, yo creo que hoy es un día satisfactorio porque esta resolución viene a paliar uno de los problemas que tenemos en nuestra localidad. Muchas gracias. Bueno, el plan de empleo para mayores de 30 años es ya hoy una realidad, una realidad que, bueno, se ha llevado a efecto en toda Andalucía, en general, en Huelva y más en particular en la Cuenca Minera. Son 190.000 euros a distribuir entre los siete municipios, que va a dar la posibilidad de que se contraten aproximadamente a unas 90 personas mayores de 30 años. La repercusión que puede tener en la Cuenca Minera, tanto este programa de empleo mayores de 30 como el programa de empleo de menores de 30, pues evidentemente va a hacer que, junto con otros proyectos, como todos sabemos, empresariales que están en marcha en la Cuenca, pues bueno, pues yo creo que es un estado de ánimo distinto, un estado de ánimo en el cual, bueno, pues ciudadanos de la Cuenca Minera vean el futuro más inmediato de otro color. En este sentido, yo me gustaría resaltar el compromiso de la Junta de Andalucía, el compromiso de la presidenta de la Junta, el compromiso del gobierno andaluz en pleno por aplicar en los recursos económicos donde verdaderamente hace falta. Y no es otro que en el desempleo, en el empleo de las personas que están en paro para que, bueno, pues puedan tener un proyecto de vida, porque entendemos que sin trabajo no hay proyecto de vida. Por lo tanto, creemos que es una buena noticia y creemos que, bueno, que se va a desarrollar con total normalidad y, por lo tanto, en la Cuenca Minera hablaremos en un futuro muy inmediato, como bien decía, con estos programas y con otros que vendrán, aparte de los programas empresariales y de los proyectos empresariales que hay en marcha, de un futuro distinto para la Cuenca Minera, de un futuro de desarrollo, de progreso para los ciudadanos de la Cuenca. Bueno, respecto a la nota de prensa que ha aparecido en los medios de comunicación del Partido Popular, a vueltas con la apertura de la mina de Río Tinto, se queda uno sorprendido, sorprendido como en otros tiempos el Partido Popular iba de mano de la empresa y ahora en estos no va. Ellos sabrán el porqué y qué es lo que tendrán que explicar. Lo cierto y verdad es que es un proyecto que va caminando, que va hacia adelante, que ya hay 300 personas trabajando allí, que tenemos que apoyar a la Junta de Andalucía en el sentido que la tramitación administrativa va siguiendo su curso, va siguiendo el curso reglado y, por lo tanto, todas aquellas declaraciones que lo único que pretenden es poner palos en la rueda a un proyecto empresarial como el de Minas de Río Tinto, al final yo creo que los ciudadanos de la Cuenca minera tendrán muy claro a qué se dedican algunos señores del Partido Popular. Lo cierto y verdad es que el proyecto de Minas de Río Tinto, hoy por hoy, es una realidad y nosotros lo único que estamos esperando es que lleguen los informes tanto de CEDES como del INME para poder dar el paso al plan de restauración y al proyecto de explotación. Por lo tanto, total normalidad en el proyecto y, eso sí, intentar que las empresas, bueno, pues la mayor parte del empleo que pueda generar redunde en la Cuenca minera, así como la mayor parte de las empresas contratistas que trabajen dentro de Minas de Río Tinto sean de la Comerca. Eso es lo deseable y eso es lo que la Junta de Andalucía está haciéndole saber a la empresa M-Tartesus. El programa Emplea 30 Más destinará 106 millones de euros en los dos próximos años en toda Andalucía para un conjunto de medidas urgentes que reactiven el empleo entre la población de más de 30 años. En total hay más de 400.000 andaluces en este tramo de edad que llevan más de 12 meses de manera ininterrumpida en el desempleo o seis meses en el caso de los mayores agrarios. El programa se desarrollará a través de dos líneas de ayudas. Una denominada Iniciativa Proyectos de Interés General y Social, dotada con 26 millones de euros, que permitirá la contratación a entidades sin ánimo de lucro a través del SAE para labores de interés común, como ayuda a la dependencia, emprendimiento, voluntariado, comercio exterior o medio ambiente, entre otras. Y una segunda línea de ayuda que se realizará con la colaboración de todos los ayuntamientos andaluces y que el consejero ha materializado en Huelva, denominada Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, dotada con 80 millones de euros para la contratación en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos.